No para, pero no para celebrar, digamos, mi cumpleaños, sino... Cumplís 15, amigo. Hubo una propuesta importante. ¿Qué tenés para contarnos? No me hice las manos. Oficialmente te casás. Con esto ya te digo que no sabía nada. Así te digo. Bueno, ¿cómo fue todo? Contanos un poco. No, la verdad que no lo puedo creer. Es como que yo todavía no caí. Sinceramente, estoy con nuestras hijas, con él, con la más grande, ella con mis tres nenas, y me dice... Era el último día. Yo, ¿no querés ir a cenar a un lugar que no sea en el hotel? Y me dice, no, no, querémonos acá. Qué raro. Me dice, necesito que a la tarde me acompañes a caminar solos un ratito. Dije, lo cual era coherente. Ya estábamos con las pibas, hace 7 días. Digo, tiene razón. De última, nada, la llamamos por teléfono, qué sé yo, en la habitación. No va a pasar nada, son metros. Entonces me dice, tengo una sorpresa para darte. Digo, ay, no me asustes. Digo, qué sorpresa. No la ves, yo no veía nada. Entonces me sigue llevando a caminar, y cuando la tenía acá, no me está jodiendo. Me organizó una cena en la playa. Yo ya lloré porque... O sea... Eso para vos era... Para mí era un montón. O sea, ¿qué? La plaza vacía, claro. Él la mandó a vaciar. Él mandó a vaciar la playa. ¿Cómo? Ah, no, sí, no. Ahora le pregunto. Sí, es increíble. Durante todo el día me miraba raro. Yo, ¿qué le pasará? O sea... Pregunta antes de esto, de seguir. ¿Ya lo habían hablado? Sí. Re contra lo habían hablado. Él me decía, ¿vos te casarías conmigo? Yo siempre dije que no me vuelvo a casar... Nunca más. Digo, pero con vos, me... O sea, el panqueque total. La verdad es que yo estaba nervioso. Estaba nervioso porque... Por las chicas, porque estábamos todos juntos. Era un momento muy lindo, pero bueno. Había que hacerlo. Y era algo que habíamos hablado, como en un futuro. Un futuro muy cercano. No, bueno, yo lo sentí así. Yo lo sentí ahora, no sé. Después cada uno hace especulaciones sobre el tiempo, digamos. Para mí, yo lo que siento por ella, digamos, es algo serio. Y creo que es una mujer que para mí es la mujer de mi vida. Y yo quiero construir mi vida con ella. Así que... ¿Qué voy a hacer? Para mí, a ver, yo la miro a ella y para mí desaparece el mundo. Me chupo en huevo lo que digan todos. O sea, es la realidad. Yo estoy con ella, estamos en la playa, estamos con nuestras hijas, estamos felices. Todo lo demás... ¿Qué sé yo? Bueno, yo obviamente... No me pertenés. Obviamente en todas estas críticas aparece tu ex mujer. A ver, yo obviamente comenté el posteo y puse felicitaciones. A Daniela esto no le gusta y evidentemente a Daniela no le gustó. A ver, sobre eso yo no puedo hablar porque hay una medida cautelar. Tampoco ella puede hablar de mí. Digamos, yo trato de respetar lo que dijo el juez. Sí, lo que te voy a decir es que nosotros... Yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz y... Y la verdad que la veo a ella y después todo lo demás, los medios y eso no... ¿Te tienes sin cuidado? Yo me digo otra cosa. Trabajo con los medios, me ayudan a crecer mucho, pero mi profesión es de abogado. ¿Vos te suena cautelar con ella? Sí, por entorno, sí, yo también. Ah, por entorno también. Sí. No, pero me gustaba preguntarles que estuvo de panelista en A La Tarde. ¿De eso se puede opinar? No, no, no. Yo a ver, lo único que te puedo decir es que cualquier crecimiento de cualquier persona que aspire a lo que sea, para mí está bien. Cada uno hace su vida. ¿Te gustaría verla en el cantando? Qué casualidad en A La Tarde, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué sentís del premio que ganó Karina Masoco? Ah, ¿se aprendió los nombres de la gente? Porque encima recibo un premio. Para vos no es la mejor... Alicia Uffal, era. ¿A vos no es la mejor conductora? No, confirmo que trabaja de linda. En Credil tenemos un ofertón express. Venís, lo pedís, lo tenés. Lleva tu préstamo en efectivo, cuotas fijas y en pesos. Envía un WhatsApp al QR en pantalla y conoce más. Credil, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. Castillo, cerrate la camisa una vez. Una vez, Matilda, por favor. Mirá, mirá, ahí también abierta, siempre abierta. Como que esperaba un love you. Dice love, ¿viste? Amor, es por el templo del amor. Es todo amor. Es un gran amor. Ahora, yo creo que tenemos que hacer, no puedo decir la fecha todavía del casamiento, porque Cintia nos mata, pero... ¿Ah, ya lo sabés vos? Claro, obvio. No voy a salvar. ¿Cómo no voy a salvar, Nazarena? ¿Estamos cerca o lejos? Cerca. ¿Es cuando yo voy a tener COVID? Es cuando vos vas a estar de vacaciones. Aguanta, vos no te van a invitar. No te va a invitar, Fernanda, basta. Pero es lástima, tampoco me voy a salvar. ¿Le bombardeaste el romance? No, 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 no. Escuchame una cosa, podemos ir buscándoles vestidos de novia y trajes a él con camisas cerradas para ir guiándolos, porque creo que va a ser un problema. Sí, va a ser un problema. Porque la vez anterior que se casó Cintia, se casó con un señor que tenía un smoking bordeaux, exacto, bordeaux, brillante. Nadie, nadie usa el smoking bordeaux. Eso es inolvidable. Y eso mató el matrimonio, para siempre. ¿Puedes aconsejar que afloje un poco el pelo tan perfecto, con laca, el rulo, la tintura? Mira, ahí, por ejemplo, está Oversight, pero sigue con el escote bajo. Pero él no tiene nada malo, porque él tiene que mostrar un poco, a mí me gustaría verlo, tipo más natural, más canchero. Un cruzado tipo Brad Pitt, una cosa fe. Sí, claro. ¿Brad Pitt? Un cruzado como Brad Pitt, con patas de elefante.